Hola, acabo de encontrar una galería de arte que se llama Rubico Workshop y así es como lo pueden encontrar en redes sociales y la verdad es que me ha encantado porque te maneja el arte del reciclaje hablándote de que los objetos pueden tener más de un uso y entonces es un lugar mágico así ¡Gracias! Hablar de una reciclificación de objetos es algo que me ha gustado muchísimo de esta galería ya que no solamente juegan por las donas y los pandas sino que vamos a ver todo este tipo de representaciones gráficas aplicadas a un estilo de arte más moderno, más contemporáneo aunque sobre todo, sobre todo, juegan muchísimo con el tema del reciclaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!